Muy buenas noches, queridos amigos y amiguitas y amigotes y todos los que me quieren y todos los que me odian, que son la mayoría. Nada, aquí estamos, lunes 22 de enero. Ya estamos a punto de acabarse el año y yo hoy me puse elegante. Porque la gente me dice que a mí nadie me sigue porque yo me he visto feo. Y yo, entonces hoy me voy a vestir elegante, me voy a poner mi chaqueta, me voy a poner una franela y voy a estar aquí hablando de lo que a mí me dé la cara. Sí, porque eso es lo que yo hago aquí en mi programa, en mi programa en YouTube, en mi programa en TikTok. Decir lo que a mí me dé la gana. Y como lo dije en un video anterior, yo no compito con nadie, no compito con nadie, me da igual. El que quiera venir y se sienta feliz viendo lo que está viendo, felicidades. El que no se sienta feliz viendo lo que está viendo, tiene varias opciones. Una de ellas es irse. El que se quiere quedar porque le gusta, porque quiere fajarse conmigo, porque quiere hablar, quiere decir lo que piensa. Aquí lo espero, aquí estoy, listo para combatir con cualquiera, en cualquier término. Me da lo mismo hablar cualquier cosa de cómo, de la naturaleza, de la ciencia ficción, de la política, de lo que sea. Porque este que está aquí es un genio. Y ahora me voy a dejar la barba, ahora me voy a dejar la barba y después que me crezca un poquito, me voy a dar un tinte color, un tinte color de eso para que se me ponga todo negrita. Van, 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 brum, 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 brum. Y voy a hacerme el de la barba, el de la barba, tú sabes, tú sabes, los machazos, tú sabes, con barba, barba, barba. Tú te imaginas yo con barba, con enchaqueteado, con sombrerito, aquí haciendo la directa. Oye, una pila de gente envidioso, tú sabes, todos los tonos envidiosos, esa que, y todos los tonos revistas. Ay, qué lindo, ay, protesta, ay, qué maravilla, ay, qué sabrosura. Aunque es un temba, pero es un temba que se mantiene para que tú goces, para que tú tengas. Ah, sí, no sé qué va a tener, porque este es un temba que está apasmado. El temba está apasmado. ¿Te acuerdas la canción del Boni? Que el Boni está apasmado, no, en este caso es el temba está apasmado. Nada, caballeros, qué bueno, empezamos aquí dando un poco de, 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 sonriéndonos, riéndonos un poco de la situación. Yo feliz, yo feliz porque se me está, se nos, a nosotros las personas que apoyamos al Partido Demócrata, se nos están uniendo las estrellas. Se nos están uniendo las estrellas, ya en el día de hoy, o en el día de ayer en la noche, tuvimos la información de que el Ron de Santi, el gobernador, el mejor gobernador del mundo, el mejor gobernador del planeta, el mejor gobernador de todo, no logró su objetivo. Quiere decir que no era tan bueno, por lo menos en este caso que se estaba promocionando para ser presidente de los Estados Unidos. Entonces, mucha gente pensó de que en caso de que Trump cayera, como Trump va a caer, Trump va a caer, no sé si va a caer por sus propios pies, que es muy probable, por todas las cosas malas que ha hecho, o todas las cosas malas que hizo, todas las cosas malas que él mismo sabe que ha hecho, y todo el mundo sabe que hizo, o va a caer porque el pueblo norteamericano no va a votar por él. El pueblo norteamericano ya está agotado con la situación esta de los republicanos. No hay Trump solo, todos, todo lo que han hecho los republicanos. Por eso vemos que Trump, para estar discutiendo en su propio partido y con tres personas, cuatro personas, nunca logró tener unos votos abrumadores. Aunque para ustedes, los sin cerebro republicanos, trumpistas, comunistas, traidores, tú sabes, ustedes piensan de que ganó. Arrolladora, yo veía los titulares de las plataformas cubanas, estas mierderas que tú ves en las redes sociales. Entonces, arrolladora victoria, como si hubiera ganado las elecciones. Estaba compitiendo entre ellos mismos, entre ellos mismos y entre ellos mismos. O no, con un 51 por ciento. Coño, no me jodas. Si fuera sido una arrolladora victoria, hubiera ganado, no sé, con el 80, el 75, el 90 por ciento de los votos. Pero yo entiendo, a los sin cerebro hay que darle cucharaditas, cucharaditas de porquería, para que ellos se entretengan. Y cuando hablo de los sin cerebro, siempre que yo hable de los sin cerebro, estoy hablando de los republicanos comunistas traidores. O sea, de esa gente cuando yo hablo. Ustedes siempre asocian sin cerebro a republicanos. Yo veo que los demócratas tienen más cerebro. Los demócratas son gente chévere, son gente sabrosa, gente que de verdad cree en la prosperidad, gente que cree en la democracia, gente que es capaz de decirte, oye, no, mira, ahí tenemos al sinvergüenza de este, de el senador este cubanoamericano, mira, cometió, parece que cometió una locura, para afuera. No que si el hijo de Biden, no, no, que lo metan preso. No que si Biden, que si no sé qué cosa. Mira, yo no, yo no voy a poner en duda lo que ustedes dicen, pero hasta ahora no han podido encontrar ningún culpable de nada, ni tan siquiera un cargo de nada. El día que lo encuentren, si lo encuentran, que vaya preso. Esas son lo que dice la gran mayoría de los demócratas y las personas que apoyan al Partido Demócrata. Habla con un republicano. Habla con un republicano y dile cualquier cosa de trompa que tú veas. Cacería de brujas, cacería de fantasmas, lo están persiguiendo, no lo dejan gobernar. ¿Y quién dejan gobernar a qué? ¿Y por qué hay que dejarte gobernar? ¿Quién eres tú para que te dejen gobernar? Yo soy la oposición. ¿La oposición está diseñada para eso? Ah, con cordura. No lo que está pasando como en Argentina, que ya dentro de dos días, miércoles, van a hacer un paro, un paro, dicen ellos, un paro, porque no les gustan los 28 días que tiene mi ley en el poder. ¿De verdad? O sea, esas gente se están excediendo. Esas gente se están excediéndose de lo que no hay remedio. Y yo mismo, yo mismo, la gente que me siguen en Twitter, la gente que me siguen en Twitter, tienen que haberlo visto. Hoy yo hice un video donde yo reafirmo una vez más lo parecido que son los comunistas, y da igual los comunistas de donde sea, que los comunistas comunistas y los republicanos comunistas traidores. Ah, pero en Argentina, la oposición está diciendo que ahora en febrero van a tumbar a milenios. Otros están diciendo de que en marzo. Otros están diciendo que en abril. Otros están diciendo que para agosto, cuando la cosa no se pueda resolver, lo van a tumbar, le van a dar algo pestado, le van a dar lo que le van a dar. Y yo decía, ¿dónde yo he visto eso? ¿Dónde yo he escuchado eso mismo? Esto que están haciendo los comunistas que quieren tumbar a milenios de una forma no democrática. Se me encendió la chispa. Intantáneamente se me encendió la chispa y me acordé de los primeros, no es que todavía lo siguen haciendo, lo que fue el primer año, el segundo año, el tercer año de los trompistas que no acababan de aceptar de que Trump había fracasado, de que Trump era un perdedor, de que Trump no iba para ningún lugar. Y tú ves que te decían, no, 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 eso fue que les robaron las elecciones. Ahora, en abril, Trump llega a la Casa Blanca. Llegaba abril y la gente decían, oye, ¿qué volaba y por fin qué pasó? No, 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 en abril no, porque la Corte Suprema no sé qué. Ahora, en marzo, en marzo, enero, febrero, en marzo, en abril, no, en mayo. No, no, que en mayo sí, porque en mayo viene el no sé qué, que la luna con Mercury y Saturno y Júpiter y Plutón. Olvídate de eso, que ahora sí, y tú veas todos los trompitos, oye, ¿qué cosa? En mayo viene Trump de nuevo para la Casa Blanca. Yo decía por dentro, ¿cómo va a ser eso? Pero, yo le daba el beneficio de la duda a los trompetas, porque los trompetas son anormales, ¿me entiendes? Toda la gente que apoya a Trump son anormales. Yo no he visto una persona que apoya a Trump que tenga dos dedos de frente. Eso no existe. No existe una persona que apoya a Trump con dos dedos de frente. Pero, además, llegaba mayo, 23 de mayo. Oye, capaz ya no acabó la 23 de mayo, que acabó la Trump. No, 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 no pudo hacerse, no pudo hacerse. En agosto, en agosto sí, porque en agosto vienen las elecciones de no sé dónde en Guatemala y que en El Salvador, tú verás, y que si Bukele, y que se Díaz Canel. Tres años y ahora, y todavía tú los escuchas a ellos, porque siempre se inventan. Cada vez que su teoría de conspiración no llega a un destino feliz para ellos o para nadie, ellos se inventan otro. No, no, no sucedió esta conspiración porque los demócratas, junto con los atorneros y con los tijeros y los camaleoneros, no lo pudieron. Oye, los trompistas tienen una imaginación y lo peor de todo es los que lo inventan, las inventan en el aire, las que se los tragan. Las que se tragan eso, oye, usted no necesita tener una, usted no necesita hacer una película, meter un drama bueno. No, 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 usted se inventa cualquier porquería que los trompistas se la tragan. Es más, si usted es Bubarich, si usted es Bubarich, usted dice, mira, oye, esta corneta mía fue besada por Trump y vienen todos ahí a besarte la corneta porque tú dijiste, tú sabes que Trump te besó la corneta. Fíjate, hasta qué punto de anormal, aunque hay una pidea de que lo van a hacer porque son de closet, ¿me entiendes? Son de closet y van para allí. Ah, yo quiero besar la corneta. No, yo quiero besarla cinco veces. Yo quiero besarla cinco veces. No, yo quiero tenerla para mí. O sea, porque hay una pidea de trompetas que son, los trompetas son los tipos más imbéciles del mundo. Toda esa gente es republicana y toda esa gente que apoya son los más imbéciles, pero imbéciles, imbéciles. Yo no puedo repetir tantas veces la palabra imbéciles porque la paga que me cierran toda esta mierda, pero tú puedes poner imbéciles al cuadrado multiplicado por 65 sumado por 24 y dividido entre 1 y multiplicado por 25.000 y eso te da a los trompetas. Un montón de trompetas imbéciles, imbéciles, imbéciles. ¿Tú sabes qué son imbéciles? Los demócratas, nosotros la gente que apoyamos al partido demócratas somos gente, en primer lugar somos hasta gente linda. Mira, gente con caché, gente con elegancia, gente con sabrosura. Busca los trompetas para que tú den los trompetas todos sin dientes, camioneros, todos con culo sucio, con las nalgas sudadas, con sabingo en el pito, una peste a mono en los camiones. Sí, porque yo no sé por qué será que la mayoría de los camioneros son trompetas. No, como él te dice, no, que cuando estaba tron, olvídate de eso, que nosotros, usted cuando estaba tron igual se estaba muriendo hambriguada, se tuvo 15 días de felicidad cuando los chinos quisieron destruir. ¿Usted tuvo felicidad con el intento de destrucción de los Estados Unidos? ¿Usted fue feliz cuando intentaron destruir Estados Unidos? fíjense que, ¿de qué te me están hablando a mí? No sé, le dieron los trompetas. No, fíjate, ahora le quitaron el rol de Santi, este es el rol de Santi, ahora la que le queda es la muchacha esta, ¿cómo se llama ella? La que queda ahí para ver si meten preso a Trump, a ver si meten preso a Trump para ella poder coger el cargo, ¿me entiendes? Es lo que esperamos todos, ¿me entiendes? Y con esa, es que vamos, con quien sea, vamos a barrer, con quien sea. El partido republicano no ha ganado una elección, no ha ganado mayoritariamente, no ha ganado nada desde el 2016, desde el 2016 que ganó Trump por el voto, por el voto electoral, porque el popular lo perdió, no ha ganado más nada. Fue pérdida, y pérdida, y pérdida, y pérdida, y pérdida, y pérdida, y los estados, los estados donde han ganado han sido en la Florida y Texas, y los dos estados, miseria, están viviendo de la miseria, viviendo del erario público, los estados más miserables, más miserables de toda la nación, Texas y la Florida, y Texas y la Florida, los estados más pobres, más miserables, donde se paga más impuestos, donde te lo cobran todo, donde la gente se mata, donde la podrición, la corrupción de los políticos republicanos, es un desastre, es porque, tú ves que los republicanos te hablan, te hablan de, te hablan de California y Nueva York, los dos estados más ricos de todo el país, oye, una mil de globos aquí, no sé por qué salieron estos globos, pero gracias, mi hermano, gracias por los globos, eso, oye, los dos estados más ricos, los dos estados más ricos de los Estados Unidos, California y Nueva York, tú lo ves que yo se pasa, una tonga, una tonga de balcero, una tonga de balcero que no saben ni dónde queda, el Sahue, que no han ido ni a Los Cayos, no han ido a Disney, no han ido a Disney, la gran mayoría no han ido a Disney ni por casualidad, porque en primer lugar no tiene un carro que los pueda llevar, mira, ahora hay un tren, ahora hay un tren, pero ahora no pueden ir en el tren porque el tren vale como 60 pesos por persona, se han ido pasmado, no han ido a Disney y cuando tú le preguntas te dicen, no, 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 California y Nueva York, no sé, tú no has ido ni a Disney, tú no has ido ni al Parque Lea ni de la Florida, tú no has ido ni al Parque Lea ni de la Florida y tú me estás hablando de California y no voy a decir, tú no sabes ni dónde queda eso, no sabes ni dónde queda eso, no, no es fácil, no, no tienen que aprendernos, tienen que dejar la bobería ya, ustedes no pueden estar hablando de tanta tontería delante de la gente, que esto está grabado, esto está grabado, todos los disparates de eso que ustedes están diciendo, está grabado, oye, dice Yacé Kodo que le invite, oye, dame un chance, dame un chance, dame a desarrollar la tallita esta y te invito un momentico, aparte, ¿de qué quieres hablar? ¿Vas a hablar? ¿Vamos a pelear? ¿Vamos a pelear? ¿O vamos a ser amiguitos? ¿Vas a decir, no, sí, sí, protesta, lo que tú estás diciendo es lo que yo, si tú me dices que tú vienes a pelear conmigo, a pelear respetuosamente, ¿me entiendes? Sobre el tema este de los republicanos, yo te subo ahora mismo, pero si vamos a hablar de así, sí, sí, te apoyo, te apoyo, protesta, no, no, espero un ratito entonces, déjame el comentario y te pongo el link si es a pelear, si es a apoyarme, porque a mí me apoya menos, en definitiva, yo no necesito apoyo, yo soy el caballo de Atila, el número uno que nadie escucha, pero soy el número uno. Y volvemos a decir, ¿tú te encuentras una tonga de guachipupas, una tonga de aguamiloto, de azúcar llena de basura, esa con pedacito de caña? Yo no sé si eso, en mi época, en mi época, tú tenías que colar el agua con azúcar, en mi época, en el periodo especial, tú tenías que colar el agua con azúcar, con pedacito de caña, para que no le daba tiempo a limpiarla, no le daba tiempo a limpiarla, y tú tenías que meterle mano con una telita así, para quitarle toda la basura a esa, porque tenía una cantidad de basura. Hoy en día la situación es peor, hoy en día viene con gusanos, las tijas, camaleones, cucarachas, ratones, pero en aquella época venía con basurita, venía con basurita. Dios mío. Pero confirmenme ustedes ahí, la gente, díganme ustedes si la gente que apoya a Tron no son yeguasas, esa gente son yegua, 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 de la yegua, 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 yo me diviento, mira, yo a veces, yo no hago el intento de entrar, yo no hago el intento de entrar, porque ellos se pintan de súper guapo y te dicen, no, yo no converso con comunistas, ahí tenemos al al singado, comunista, al protestor, pero no me dejan subir, no me dejan subir a hablar con ellos, porque no tienen la capacidad, no hay un trompista guapo para debatir, ellos debaten entre ellos, entre ellos, tú los ves, a ver quién mete la mentira más grande, quién se mete el cuento más grande, quién es el más trompista que todos los trompistas, quién se inventa toda la mierda que se inventa, ellos son durísimos inventándose mierda entre ellos, pero tú nunca lo vas a ver debatiendo, debatiendo, debatiendo conmigo, van, 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 duro ahí, vamos, ellos, es que ellos nomás tienen tres puntos, tienen dos puntos, tres puntos, Tron 2024, la tubería y la gasolina, ya, manda, de ahí para allá tú no lo sacas porque tú no tienes más nada que decir, dame a ver qué dice, yo sé, dice, ahora Felipe enyuntado con el invicto, oh, qué bueno, mi hermano, felicidades, no hay problema, Felipe, tranquilo, Felipe, el que haga lo que quiera hacer, ese es un problema, yo no me entiendo, en eso, yo estoy aquí, a mi aire, como Maylen, de verdad que yo tengo un fuerte ritmo, yo antes, yo antes cuando más chamaquito tenía más ritmo, tenía más swing, tenía más descarga, pero me he puesto viejo y me he puesto como, como duro, me he puesto como recio, antes yo metí un coyuntes sabroso, metí un meneo, y ahora estoy como, la verdad que llegar a viejo es lo peor que te puede pasar, aprovechen, gocen, diviértanse en la juventud, hagan lo que te hagan de ser, que el que es lo peor que llegue, que llegue a mi edad, yo soy un puro, soy un puro loco, soy un puro loco, un puro sabroso, un puro jodedor, un puro guarachero, pero te empiezan una pila de dolores, ya no quieres salir, ya no quieres hacer esto, ya no quieres hacer eso, no, jodan bastante en su juventud, yo jodí, no mucho, me hubiera gustado joder más, pero no tuve esa posibilidad, pero jodan bastante, jodan bastante, porque de verdad, y más aquí en la Yuma, en la Yuma, joder es limitado, joder tiene limitaciones, si no tienes sorte, estás jodido, oye nada, aquí me ven elegante, como les dije, con mi chaquetica, mi chaquetica, mi camiseta, mi camiseta, ah, aquí, esto es una marca que es colombiana, no me acuerdo el nombre, una marca, como decir aquí, una marca de lujo, en Colombia, yo la compré allá, la tela es una calidad, serio, riquísimo, pero qué pasó, que yo fui a comer, y la manché de grasa, la tela es suavecita, la tela es como si no tuvieras puesta nada, imagínate, cada camisa de esta, yo te puedo decir el precio, a lo mejor tú dices, eso no es nada, no es nada para nosotros aquí, pero cada camiseta de esta vale como cuarenta y pico dólares, cuarenta y pico, cuando tú lo llevas al cambio, son cuarenta y pico dólares, pero cuarenta y pico de dólares allá, representa, un cuarto de la renta, tú pagas de renta, mil pesos, estarías pagando por lo menos, 250 dólares, ¿sabes? Aquello es súper caro, es una marca de calidad, una calidad primera, no me tengo, no lo tengo de la porrida, pero es deliciosa, deliciosa, yo me compré una pila de puló, yo me compré franelitas, camisas y eso, porque son de muy buena calidad, muy buena calidad, y muy buen precio, si tú vas a comprar la misma calidad aquí, olvídate de eso, esto tú lo puedes lavar 18 mil veces, que no va a perder el color, ni no se va a poner todo en bar, porque ya yo la tengo hace muchas, esta no, esta me la puse nueva el domingo, pero yo tengo otra, que ya me he comprado en otras ocasiones, cuando estaba en Colombia, y alguna calidad, olvídate de eso, lo puedes lavar, lo puedes tirar con lo que tú quieras, olvídate de eso, que eso es, y tal, y donde yo, porque yo salía ahora de la camiseta de Colombia, y eso, y la cosa, ah no, los trompetas, los trompetas de verdad, los trompetas son lo máximo, los trompetas son para divertirse, gente bruta, gente más bruta que los trompetas, no existe, gente más burra que los trompetas, no existe, gente más sin cerebro que los trompetas, no existe, porque apoyar a Trump, apoyar a Trump, hay que estar sin cerebro, y lo peor de todo es que tú le explicas, le dices, mira, mira compadre, mira cómo está esto, mira, mira, Trump ha perdido, no, no, lo peor de todo es que me dicen, sufre, que vas a perder, y pues si que estás sufriendo eres tú, yo gané, yo acepté, si tú me dijeras eso, cuando tú ganaste en el 2008, en el 2016, yo te entiendo, pero ahora mismo tú eres un perdedor, y un perdedor, doble, porque tú perdiste, pero perdiste en tu término medio, estás jodido, estás jodido, usted está jodido, yo no sé, yo no sé de dónde usted saca esa guapería, de que tú, que si va para los zapajes, si tú eres un perdedor, tú eres un derrotado, y un derrotado, que no tiene cómo, debatir, su derrota, porque ya que me robaron las elecciones, así que como, como, como ustedes pueden, todavía se pueden haber, como ustedes pudieron haber creído, es que no, es que ustedes, es que ustedes perdieron el cerebro, como ustedes pueden haber creído, que en los Estados Unidos, se roben unas elecciones, como ustedes pueden haber caído, en ese, el nivel de, de, de odio, y desprecio, hacia las instituciones, hacia el país, ese que ustedes mismos decían, querer y amar, y dar su vida, por Estados Unidos, cuando ustedes, iban a dar su vida, y creían en un, en un país, que se roban las elecciones, ¿tú te imaginas? ¿Qué clase de chancleta, de chancleta, pestameado, son ustedes? ¿Qué clase de chancleta, pestameado, son ustedes, los que apoyan a Trump? cuando ustedes, hacía tres días, estaban, no, fíjate eso, Estados Unidos, el mejor país del mundo, ay, fíjate eso, hasta afuera, que, que yo daría mi vida, porque tú seas libre, porque tú puedas decir, todos los disparates de mierda, eso que dicen, todos los trompetas, con los sucios, esto, y después del otro día, con un ángel, te decían, no, no, esto es una mierda, las instituciones no sirven, se robaron las, se robaron las elecciones, y tú dices, pero que, hasta allá, yo no podía ni escupir este piso, yo no podía escupir el piso, yo no podía ni escupir la calle, porque estaba ofendiendo, la dignidad, y el honor, de la constitución, de los Estados Unidos, Dios mío, ¿qué le pasó a ustedes? ¿Dónde ustedes metieron el cerebro, si tenían, si por alguna, si alguna vez, usted tiene un cerebro? Dios mío, déjame ver qué dice, tú eres el único influencer, que la dictadura no, contra, controla, todos los demás, son la misma, agenda, protesta, tú eres el único influencer, que la dictadura no controla, no, claro, que me va a controlar a mí, a mí no me controla, ni mi mamá, ni mi papá, nadie me controla a mí, no, ¿quién me va a controlar a mí? Yo soy un incontrolable, ¿quién me va a controlar a mí? ¿a seré? ¿quién me va a controlar? Tú no ves, tú eres muy viejo, yo tengo mi propio, yo tengo mi propia agenda, es la agenda de la libertad, yo tengo mi propia vida, yo tengo mi opinión, sabrosura, ¿quién me va a controlar a mí? Tú eres muy viejo, yo tengo que levantarme a las 4 de la mañana, para irme a trabajar, yo después voy a ir para otro trabajo, hacer mi Uber, hacer esto, hacer lo otro, hacer directa, a ver si alguien me va a un cingado, super chay de 2 pesos, no, ni pingas, no jodanse, ¿quién me va a controlar a mí, a seré? Ah, se me olvidaba, cajero, dejen su like, dejen su like, dejen su like ahí, cajero, dejen su like, o sea, si te gusta bien, si no también, deja tu like, a seré, coño, te estás divirtiendo, te estás riendo, el protesta con tremendo género, el protesta con tremendo chicharre, coño, ríete, pero coño, deja tu like también, a seré, ¿dónde están los likes? ¿Dónde está la gente que me quiere? ¿Dónde está la gente que la tira buena? A seré, ni un like tan siquiera, o sea, no es fácil, dice por aquí William, dice William por aquí, dice por aquí William, dice protesta, ¿viste el video que te mandé de Felipe? Sí, lo vi, lo vi, lo vi, lo tengo, no, a seré, es la teoría que alguien dijo, alguien dijo, hubo una teoría por ahí, que alguien la dijo, y creo que tenía razón respecto, es que no hay que hablar de Felipe, ¿quién cojones es Felipe? Para yo estar hablando de Felipe, no es mi tiempo hablando de Felipe, pero ya que lo trajeron, lo trajeron, alguien lo dijo por ahí, no sé quién fue el que lo dijo, dijo, mira Felipe, ¿qué pasó? Felipe fue un tipo que se le aflojaron las patas, se le aflojaron las patas, el 11 de julio, cuando él vio lo que estaba pasando, y probablemente él creía en eso, pero al ver que pasó el tiempo, pasó el tiempo, y no pasó nada, volvió al punto donde él entiende que está el billete, más nada que eso, volvió al lugar donde él entiende que está el billete, donde él puede ganarse un tongón de 10, 20, 30, 40, por superchat, va a tener una tonga de vista en los videos, porque ya todo el mundo vio que cuando él, él y yo cogimos la posición que tomamos, nos quedamos solos y nadie, no nos ve nadie, mira aquí están, aquí nadie nos está mirando, no importa, pero yo lo sigo haciendo, tú sabes, y él dijo, espérate, yo no puedo estar así, sí, yo viví de esto, yo gané dinero de esto, por hacerme el loco, el más creedor del pueblo, el que más ama al pueblo, perdí todo, entonces voy de nuevo, porque para el lado de allá, allá no hay billete, y para allí, nadie me quiere, entonces me voy para el lado de acá, que aquí no hay nadie, lo que hay es una tonga de sus normales, una tonga de estúpido, una tonga de sin cerebro, me voy yo para acá, y más o menos me pinto, me pinto de inteligente, pam, 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 y me gano mi platica, de dos maneras, tú sabes, esa es la visión del susodicho, esa es la visión del susodicho, ya, porque él está metido en un piquete, él está metido en un mundo, donde nadie sirve, no quiere decir que del otro lado, la gente sí sirve, no, 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 de los dos lados nadie sirve, hay gente que sirve, hay gente que no sirve, pero del lado allá, de los comuniangas, ahí no hay nada que sirva, ahí no hay nada que sirva, en primer lugar, no están defendiendo nada que sirva, no están defendiendo nada, que le traiga tan siquiera, amor, y prosperidad, y sabrosura, al pueblo cubano, por lo menos de este lado, aunque hay una tonga de vividores, una tonga de gente que quiere, pero es de la única manera, que el pueblo cubano, va a tener, una mejoría, por muy mal que estén, por muy mal que estén, van a estar 10 mil veces mejor, que lo que hay ahora, 10 mil millones de veces, mejor que lo que hay ahora, haciendo un país de mierda, en libertad y democracia, haciendo un país de mierda, va a estar 10 mil veces mejor, que ahora, habrá gente que se amará soga, y habrá gente que estará muy bien, en cambio, ahora mismo, hay una gran mayoría, una gran mayoría, amando una soga terrible, amando una soga terrible, y una pequeña minoría, que está bien, una pequeña minoría, que está bien, o sea, quiere decir que por lo menos, los sinvergüenzas del lado acá, están defendiendo, están apoyando algo, y defendiendo algo, que por muy mal que se haga, una gran parte de la población, va a salir de la miseria, de la pobreza, de toda la porquería, que hay en Cuba, en cambio, lo que defienden, esta gente, de, 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 de Guaprieta, de Carlas Laza, de, de Bigote Tomó por culo, y toda esa gente, eso es, lo que ellos están, defendiendo, es, la miseria, la esclavitud, el maltrato, la represión, el hambre, del pueblo cubano, eso es lo que defienden esa gente, y esto es lo que defienden la otra gente, tengo que invertir las manos, esto es lo que defienden esta gente a la derecha y a la izquierda tengo otros comentarios por aquí dice protesta viste el video que si lo vi lo vi lo vi lo dije yo ah lo dijiste tu William lo dijiste tu ah coño gracias mi hermano gracias por decirlo gracias por decirlo